No os lo perdáis, no os lo perdáis, vídeo de cerrón Vais a flipar Hola, buenos días Bueno gente del mundo, espectacular, preciosa, ronda Vamos a bajar a la mina 230 escalones para abajo Y otros 230 para arriba 460 en conclusión Venga, os lo voy a enseñar, gente del mundo ¡GAU! Para la gente del mundo Para arriba, a ver cómo llegamos No es pa' tanto Madre mía No es pa' tanto gente del mundo Porque yo soy himalayista Pero aquí tenés ganas de bajar Ahora, atentos Nos vayáis Porque os voy a enseñar unas pasarelas Que han inaugurado hace 3 meses Que van por el Tajo Rollo Caminito del Rey Os dejo aquí un vídeo Del Caminito del Rey Que flipas, eh De aquí de Málaga también Vamos a las pasarelas Gente del mundo Y ahora sí Suscribíos, mira estoy sudando Dejaré sufrir Que cosa más bonita Bueno, he bajado hasta abajo Porque he bajado todo el mundo Verdad, donde va Vicente Allí va la gente Pero que las vistas guapas Están un poquito más pa' arriba Pero bueno, ya que está aquí No baja los últimos 10-15 escalones Pues claro, lo bajo Pero que la vista guapa Otra vez pa' arriba, guío Es una conronda, guío La vista guapa es la de aquí, mira Bueno, por aquí hay vías ferratas Además se ve por ahí a la gente Subiendo por las vías ferratas Bueno, vamos a seguir conociendo esta ciudad, ¿no? A la sorpresita, seguro ¡Suscríbete! 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 Otra vez subiendo gente del mundo Otra vez subiendo Pero voy a subir A los tejados, a las azoteas De esta iglesia maravillosa Que hemos descubierto en Ronda Ronda a la serranía A mis pies Espero que hayáis gozado este vídeo Ahora yo sigo Yo sigo porque estoy de vlog trigo Los vlogueritos Y ahora vamos a hacer una ruta en Buggy Mañana una vía ferrata Que seguro que es espectacular Lo voy a ir grabando, lo voy a ir compartiendo Lo voy a subir a las redes Vídeos cortitos de Youtube Pasaros, suscribíos Y bueno, gente del mundo Como siempre Fijaos que vista ¡Go!